Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy quería hablar de lo que pasó el otro día, lo del terremoto que pasó ayer o antes de ayer ya. No sé, yo no puedo caminar todavía. Tengo las piernas duras de como bajé las escaleras. Pensé que se caía el edificio. No les jodo. Les mando un beso gigante a todos mis suscriptores chilenos que sé que son un montón. Sé que son un montón. Espero que estén todos bien. Sé por lo que están pasando ahora porque tengo gente en Chile y... En serio, les mando un beso gigante, un abrazo gigante y fuerza y ya. Si me siguen con las réplicas, mi papá me está diciendo que todos los días una réplica hay o... Cada tanto se mueve todo, así que nada. Y bueno, nada. Les quería contar de mi experiencia, de lo que me pasó a mí. Obviamente estando acá en Buenos Aires, en Palermo. Justo cuando fue el terremoto en Chile, bueno, en Buenos Aires también se sintió. Y yo estaba en lo de Jessica, en lo de mi amiga, en un piso muy alto. En un piso casi entre... no voy a decir qué piso, pero entre el 16 y el 25, ¿no? Estamos ahí, en un piso muy muy alto. Y de repente estábamos viendo... Estábamos viendo primero un tráiler de una película, la de... justo la del tsunami. La que viene el tsunami. Y terminamos de ver ese tráiler y Jessica me dice, ay, quiero ver el Everest. La del Everest. Entonces me puse a ver el tráiler y mientras yo estaba viendo así, apoyada en la mesa, viendo la película, yo sentía que me estaba moviendo. Y de repente digo, no, estoy teniendo un ataque de vértigo, ¿viste? Uno piensa, no piensa. Más en Buenos Aires, nunca hay terremotos, ni nada por el estilo. Nunca hay movimiento. Entonces, wow, o por lo menos no que yo nunca haya sentido. Entonces, dije, estoy teniendo un ataque de vértigo. Se me está moviendo todo, estoy mareada. Tal vez a veces cuando estoy muy cansada, me pasa que se me mueve todo. Entonces, no estuve durmiendo bien los últimos días y dije, estoy teniendo un ataque de vértigo. De repente veo que se están moviendo las puertas. Las puertas se estaban moviendo y de repente veo que se están moviendo unas lámparas. Imagínense estando en un piso, tipo, bien arriba, ver que el edificio se está moviendo. Lo primero que pensé fue, se está moviendo el edificio, hay un problema con el edificio, se cae el edificio. Tipo, yo pensé, torres gemelas, esto se va a desplomar, me voy a quedar atrapada en el medio del edificio, me voy a morir. ¿Quién me mandó a venir acá? ¿Tengo que salir de acá? La desesperación es, se está moviendo un edificio gigante. Encima es un edificio gigante. Vos ves que todos se están moviendo así. Vos pensás, esto se cae en cualquier momento. Yo pensé, me moría. Tipo, literalmente, mi cabeza jamás pensó, esto es un terremoto, un sismo o algo por el estilo. No, es, se rompió una columna y esto se está por caer. Dándole a Jessica, Jessica se está moviendo el edificio. Jessica me dice, sí, es verdad, se está moviendo el edificio. Pensé que yo era, estaba mareada, porque eso es lo que todos pensaron. Yo con Jessica, las dos desesperadas, jamás. No estábamos viendo el noticiero, no estábamos viendo nada. Pensamos, esto es un problema del edificio. Pero Jessica tenemos que bajar, ya. Agarrá, no agarramos ni la gata. Quedó Tabata, pobrecita, porque no la encontramos. Quedó Tabata en el departamento. Hacía mucho frío. No agarré ni campera, ni nada. Quedó todo arriba, o sea, lo único que agarré fue el celular, porque lo tenía en la mano. Y Jessica, la desesperación, buscando las llaves para abrir la puerta, no podía abrir la puerta porque le temblaban las manos, porque vos sentías cómo se estaba moviendo el edificio y tu reacción es, tengo que salir de esta situación, o sea, tengo que salir de acá. Y no podíamos abrir la puerta. Y al no poder abrir la puerta, tipo, tembla más la mano. Entonces, bajando las escaleras, que las luces no se prendían, y bajando las escaleras y no veíamos nada, y al mismo tiempo el edificio que se estaba moviendo. Bueno, fue horrible. Bajé a los golpes, tipo, bajé corriendo mal. Chica que va al gimnasio, bajó más lento que yo, o sea, no sé qué me pasó a mí. Tuve como un boost de adrenalina, que mis piernas se activaron. Yo que soy más lenta para todo, por alguna razón, bajé corriendo mal todo, saltando a los golpes, iba saltando. Al punto que hoy me quedaron todas las piernas duras. No puedo caminar, no puedo, o sea, no puedo hacer nada. Me quedaron los gemelos, tipo, duros. Creo que se llaman gemelos, si no son los gemelos, no lo sé cómo se llaman, pero tengo toda la parte de atrás de la pierna dura, no la puedo mover. Y de la desesperación, de te juro, cada vez que iba bajando un piso, encima decía, más vale que salga, porque yo pensaba, si se desploma el edificio, mientras estoy cada vez más abajo, todos esos pisos se me van a caer arriba. No es lo mismo estar arriba, que se te caigan tres o cuatro arriba, que estar abajo y que se te caigan, no sé, 25 pisos arriba. Yo venía más abajo, la desesperación. Yo decía, Dios me gritaba, ¿por qué piso está? Por favor, esperame. Y yo seguía corriendo y la esperaba a ella, pero es como que al mismo tiempo no querés parar, porque vos en serio decís esto, en cualquier minuto se cae encima. Re dramático lo nuestro, pero les juro que nosotras pensamos que se nos caía encima el departamento. Llegamos abajo, yo le iba gritando, voy por el piso cuatro, voy por el piso tres. No sé cómo bajé tantos pisos tan rápido. La realidad es que los primeros diez pisos no me acuerdo. Tipo, no me acuerdo qué pasó en los primeros diez pisos. Fueron como, yo corría, tipo corría. Bajo, había un tipo diciendo, estaba el portero diciendo, dicen que se mueve el edificio. Y yo gritando, Javier, se mueve el edificio. O sea, sí, una desesperación. La gente que estaba bajando también, porque ya mucha gente lo empezó a sentir todos afuera del edificio, tipo de todos afuera de la estructura, diciendo que ninguno quería entrar. Pero ninguno sabía lo de Chile tampoco. O sea, porque al parecer ninguno estaba viendo el noticiero. Entonces, de repente empiezan a salir gente de otros edificios de al lado. De los vecinos. También se les movía. Entonces dijimos, bueno, claramente no es solo nuestro departamento que se está moviendo todo, sino que es la cuadra que se está moviendo toda. Y después nos dijeron lo de Chile. Y ahí mi preocupación fue, no. Mi familia está todos en Chile. O sea, desesperación. Tipo, desesperación de tratar de comunicarme con alguien. Yo llorando. A esta altura yo ya estaba llorando. Por suerte me logró comunicarme. Dice que están bien, que estaban en el hotel, que los estaban evacuando. Fue horrible, horrible. Y encima ahora hablé hace, no sé, media hora. Y me dice que están con réplicas. Que hace dos días que están con réplicas. Más de 120 réplicas. Todo tiembla todo el tiempo. Y que de la única manera que se dan cuenta que está vibrando todo es porque me cuentan que en Chile los hoteles están preparados. Porque ya están preparados para esto. Y que los cuadros están todo pegados a la pared. Todo, los muebles, los cuadros, los sillones. Todo está pegado a la pared. Y que se dan cuenta que se está moviendo porque las perchas adentro del placar empiezan a bailar. Entonces ahí se dan cuenta que se está moviendo todo. Fue un momento traumático. Llamando a Rubén. Llamando a mi abuela para ver si estaban bien. Porque yo no estaba con ellos. Llamando a mi papá para ver si estaban bien. Ellos en Chile. Llamando a mi hermano para ver si estaban bien. Porque al parecer vibró por todos lados. No fue solo acá. Esto fue en Palermo. Pero al parecer no fue solo en Palermo. En el centro también. En Belgrano también. Ciudad universitaria la evacuaron. Esa fue mi experiencia. La pasé re mal. Todavía la estoy pagando porque no puedo caminar. Al parecer tengo que ir al gimnasio. O tendré que haber elongado pero por la desesperación. Ah encima me olvidé de decirles. Al principio cuando bajamos. Nos quedamos tipo abajo del edificio. Y yo le dije Jessica nos tenemos que ir de acá. Porque miren. O sea no bajé un montón de pisos. Para quedarme acá abajo y que se desplome todo arriba. O sea no tiene sentido. Entonces nos fuimos enfrente. Para ver para dónde caía el edificio. Nosotros juramos que se caía el edificio. En ningún momento pensamos que este era un terremoto. Y nada. Después nos dimos cuenta y volvimos. Y fue todo muy caótico. Fue todo de un minuto para otro. Y encima estábamos viendo todos estos trailers de catástrofes. Que tampoco ayudó. Porque. Qué sé yo. Esas malas ideas que uno tiene. Igual después volvemos a subir. Comimos. Algo grabé ese día. No grabé cuando estaba pasando todo esto. Porque yo la verdad. En la desesperación lo único que pensas. Tengo que salir de esta situación. Tengo que vivir un poco más. O sea. Yo no sé. Decía no me puedo morir acá. Tipo no me puedo morir acá. Ay. Sí. Horrible. Pero bueno. Esa fue mi experiencia. Para todos mis amigos chilenos. Porque para mí son mis amigos. Les mando un beso gigante. Les mando un abrazo gigante. Y espero que esté todo bien por allá. Y. Sí. Eso fue todo. Espero que no vuelva a pasar nunca más. Porque me pegué el cagazo de mi vida. Y no me imagino lo que deben haber pasado en Chile. Porque esto fue tipo leve. A comparación con lo que fue en Chile. Pero. Sí. Esa fue mi experiencia. Y nada. Eso quería compartirlo con ustedes. Quería. Ponerlos al tanto. Y. Les mando un beso gigante. Y los veo en el próximo video. Sí. Gracias chicos. Mua. Hola. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les tengo un haul. Fui de compras. Compré algunas cosas. Y las quería compartir con ustedes. Estas son las compras. La bolsa es de Isabel la Católica. Pero no hay nada de Isabel la Católica. Acá adentro.